Orgulloso y feliz porque inicia una nueva temporada, un nuevo año y con muchos objetivos positivos y gracias a Dios ahorita sin molestias, sin lesiones, que se quede así y muy emocionado también para conocer la afición de Cobán. Y es que anteriormente ya te habías enfrentado a Cobán, sin duda, ¿cómo analizas tú esta llegada al equipo de los Príncipes Azules? Pues me recuerdo que cuando jugaba para Guastatoya y venimos aquí a Cobán, siempre fue algo muy especial porque los partidos de noche y el estadio lleno de todos los cubaneros y el partido siempre fue muy difícil, me recuerdo siempre y pues ahorita estoy jugando en este equipo muy lindo que donde queremos o tenemos objetivos muy grandes creo que queremos clasificarnos para la CONCACAF y clasificarnos para los primeros seis así que hay muchas cosas positivas este año y hay que lograrlas. ¿Cuáles son las metas personales para Estefan Chincota al momento de decir yo visto la camisola de los Príncipes Azules? Creo que los primeros es estar con mucha salud, sin lesiones y muchos minutos.